La tasa de paro bajó al 12,48%, es la tasa más baja desde finales de 2008. El mercado laboral sumó 383.000 ocupados durante el segundo trimestre del año, hasta un total de 20.468.000. Según la encuesta de población activa del INE, el paro bajó en un trimestre en 255.000 personas. El total de desempleados fue de 2.919.000. Menos de 3 millones de parados por primera vez en 14 años. En los últimos 12 meses el número de parados se redujo en 625.000 personas, un 18% menos. La caída del paro se concentró en mayor medida en el sector servicios y en parados de larga duración. El paro masculino se situó en el 14% y el femenino en casi el 11%. Bajó el paro en toda España, donde más, en Madrid, Baleares y Cataluña. El número de ocupados creció en casi 800.000 personas en un año, un 4% más. La ocupación crece principalmente por el empleo indefinido, especialmente en servicios. Gracias. 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 Gracias.